Hola, ¿qué tal amigos de Tiro de Esquina? Aquí estamos con la actualidad del Atlético Bucaramanga que ha igualado frente al último de la tabla al Deportivo Cali en territorio Vallecaucano. Hoy me pareció que la actitud de los jugadores del elenco neopardo estaban conformándose casi con el empate y lo digo muy respetuosamente, por lo menos eso creí ver en el partido. A ustedes abrazo enorme por siempre vernos, por estar con nosotros. Arley Durán, bienvenido. Hola Arturo, saludo cordial. Es que ese vuelo que me usaron en la cancha parecía que con el empate estaban conformes ante el colero de la liga y Bucaramanga con la necesidad de ganar para acercarse al grupo de los ocho y mantener la ilusión de clasificar a Copa Sudamericana. Hoy Bucaramanga perdió dos puntos, no ganó uno, perdió dos, porque reitero, era la obligación ganar y Bucaramanga hoy tuvo errores el error defensivo del gol del Deportivo Cali error de actitud del equipo, errores del profesor Pili Piosma que no lee mal los partidos y errores de los que casi nunca se equivocan, Sherman Cárdenas y Dayro Moreno que desperdiciaron opciones increíbles. Sherman en el penal y Dayro dos que tenían que terminar en el fondo e infortunadamente no las pudo meter. Bueno, todo eso en un partido de fútbol pero creo que lo que siempre decimos es la actitud que es algo que no se negocia. Me quedo con una jugada donde salió el balón a la lateral, Marcelín la toma en sus manos, se la entrega no sacó él, se la entrega a Sherman Cárdenas, no sacó él y sacó Cristian Blanco. Si tienen el afán de tratar de superar el marcador de tener otro marcador tenían que sacar rápido o por lo menos jugar rápido no vi así y no solo en esa en varias jugadas. La defensa de Bucaramanga sigue siendo un problema Cristian Blanco le ha costado muchísimo los últimos partidos en la parte defensiva se equivoca en el gol también se equivoca Chaberra Mena no da más de lo que ya ha dado es necesario que vuelva Blanco ojalá que se recupere rápido Mesa no se vio bien en gran parte también por lo que tenía al lado y el equipo hoy más allá de todo más allá de todo y de los errores de Piripi que se equivoca en los cambios porque por ejemplo más allá de lo que había votado Dairo si usted saca a Dairo es para meter a uno mejor meter a Jason Moreno no tiene suplente a Dairo entonces no sacarlo pero más allá de todo eso hoy Piripi con todo y los errores que cometió porque se equivocó Osma hombre no gana el partido porque se equivoca Bucaramanga en la primera jugada con un error increíble en el fondo porque no metió tres opciones clarísimas de gol el penal sobre todo de Sherman Cárdenas y la de Dairo la última fue increíble si también tuvo no tanto la última mire que la última me parece que es un recurso bueno pues es un punto de vista la última es un recurso que hace de sombrerito porque el arjero le cerró bien si 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 a mi parece que es un buen recurso el que uno nos explica es como al lado del palo esa pelota en la primera opción clara de él no termina al fondo de la pelota la del tiro de esquina que le quedó el rebote ya entrarían a mirar pero bueno por lo menos digamos que lo veo así si y a Dairo no se le puede o sea a Dairo lo de Dairo Bucaramanga ha sido fenomenal pero hoy si no hizo lo que siempre hace que es meterla hoy tuvo dos claras y la botó bueno la actitud sobre todo de los jugadores de Atlético Bucaramanga creo que otra vez quedó en deuda en este elenco santandereano que dice Armando Elpiripi y Osma luego de este empate que muchos hinchas escribían en el chat de tiro de esquina con sabor a derrota frente al verde azucarero bueno creo que nos vamos como insatisfechos porque pudimos haber ganado el partido y en el primer tiempo nos sobrepusimos de un gol de Camerino que todavía nos hacen unos goles increíbles hablamos mucho del proceso mental y esa concentración en las pelotas de saques de banda de tiros de esquina nos cuestan y pues el equipo tiene un contagio emocional bueno después y se apodera del partido lo empata lo empata bien se produce un penal que también nos produce otro contagio emocional adverso pero se sobrepone y sostiene el balón creo que hicimos muy buen primer tiempo después del gol y la verdad pues el fútbol a medida que pasan los minutos el jugador siente que hay una carga de trabajo me preguntas de los cambios ¿por qué Sherman y Dairo? bueno yo siempre pienso que hay una acción en el juego el que no los hace los ve hacer y tomé decisiones porque sabía que los últimos cinco minutos el Cali me metió doble nueve y de pronto en cualquier pelota quieta teníamos que meter jugadores a defender entonces me curo en salud y metí a a Jason y a cubrir las bandas porque por ahí que vienen los centros pero yo sé que a los jugadores no les gusta que uno los cambie y más las figuras del equipo pero ellos también tienen que respetar a sus jugadores compañeros que tienen que entrar a hacer un trabajo porque el plantel no es de once es de treinta mamá mira mi personaje favorito es bruja ¿me puedo meter a la oficina con él? claro a eso vinimos tus personajes favoritos te están esperando en Nickelodeon Hotel uno de los mejores resorts del Caribe conquistas de viaje para dos personas registrando tus facturas de septiembre y octubre de 2022 en tu centro comercial cañaveral aplican términos y condiciones autorizado por la sociedad de capital público departamental consigue las marcas de ropa deportiva que te llevarán a otro nivel de la competencia en tiendas pro champions productos nike under armor asics y adidas son los aliados para practicar tu deporte favorito nos trasladamos al local 140 primer piso del centro comercial cacique por la entrada del puente peatonal torre de monterrey también estamos en el centro comercial caracolí local 214 tiendas pro champions visítanos y podrás vestirte como tus atletas favoritos florida flanca progresa y lo estamos logrando lucro número 126 plan de alimentación escolar PAE el plan de alimentación escolar en florida flanca amplió su cobertura actualmente 18.107 estudiantes de las 16 instituciones educativas oficiales reciben su complemento alimenticio nos ha servido mucho pues porque algunos no podemos salir a la casa entonces pues venimos acá y es muy rico la comida porque con educación el progreso en la ciudad es imparable 11 fechas del fútbol colombiano 10 para Atlético Bucaramanga que tiene su partido aplazado frente a Águilas Río Negro ha jugado 10 compromisos y 11 puntos mala campaña es que hombre si usted enfrenta al último del torneo un equipo que juega tan mal porque Cali arrancó y a punta de ganas y llegó en un par de veces un equipo que juega muy mal tiene que ir a ganarle y meterse nuevamente en la pelea básicamente las cuentas de Bucaramanga para clasificar son de los 10 partidos que le restan 30 puntos tiene que sumar 19 es decir ganar 6 empatar 1 y perder 3 el margen de error cada vez se reduce es difícil y entre esos partidos hay que recibir a Junior hay que visitar Medellín que anda bien uno dice sumar de visitantes siempre va a ser bueno es algo que hemos dicho y es algo que funciona así siempre y cuando la tabla diga otra cosa y siempre y cuando se enfrente a un equipo distinto a este que es el colero de la tabla un equipo que juega muy mal y en un partido donde Atlético de Bucaramanga tuvo cómo vencerlo porque tuvo oportunidades claras de acuerdo es que insistimos mire Bucaramanga perdió contra Nacional en Medellín jugando un buen partido y perdió 3x2 y Nacional y demás pero es que Bucaramanga el partido que perdió contra Envigado en Envigado recuerda la mano el penal la mano no perdón la bofetada que le pegó Acosta al rival esa manera de perder el partido que perdió contra Pasto con un penal bobísimo y luego en un catacón el segundo tiempo el partido de hoy hombre son puntos que usted tiene que sumar además contra rivales que están abajo es que Cali le gana todo el mundo entonces si todos le ganan a Cali pues se tiene que ir a ganarle además que tenía cómo es que además de todo Arturo teniendo claro que lo que usted dice es cierto la actitud y todo se tuvo para ganar si, si, si las opciones están ahí y ustedes también las vieron los protagonistas de este encuentro ¿qué dicen? yo creo que el equipo hizo un gran partido creo que generó muchas ocasiones de gol por ahí no estuvimos muy finos a la hora de marcar pero el balance general muy bueno porque eso eso es lo que queremos queremos un Bucaramanga que vaya siempre al ataque que genere buen fútbol que tenga la posición del del balón y a eso le estamos apuntando yo creo que si seguimos así vamos a estar más cerca de las victorias Florida Blanca progresa y lo estamos logrando lucro número 126 plan de alimentación escolar PAE el plan de alimentación escolar en Florida Blanca amplió su cobertura actualmente 18.107 estudiantes de las 16 instituciones educativas oficiales reciben su complemento alimenticio nos ha servido mucho pues porque algunos no podemos salir a la casa entonces pues venimos acá y es muy rico la comida porque con educación el progreso en la ciudad es imparable mamá mira mi personaje favorito esponja me puedo meter a la oficina con él claro a eso vinimos tus personajes favoritos te están esperando en Nickelodeon Hotel uno de los mejores resorts del Caribe conquistas de viaje para dos personas registrando tus facturas de septiembre y octubre de 2022 en tu centro comercial cañaveral aplican términos y colisiones autorizado por la sociedad de capital público departamental consigue las marcas de ropa deportiva que te llevarán a otro nivel de la competencia en tiendas Pro Champions productos Nike Under Armour Asics y Adidas son los aliados para practicar tu deporte favorito nos trasladamos al local 140 primer piso del centro comercial Cacique por la entrada del puente peatonal Torre de Monterrey también estamos en el centro comercial Caracolí local 214 tiendas Pro Champions visítanos y podrás vestirte como tus atletas favoritos bueno Atlético Bucaramanga en la próxima fecha deberá recibir a Independiente Santa Fe ya lo hace en condición de local el próximo viernes 8 y 5 de la noche si se quiere seguir por lo menos con la expectativa de clasificar al grupo de los ocho de mirar la torre de reclasificación de las cuentas que hacen los hinchas con evento internacional hay que ganar no hay otra opción indudablemente además porque ese partido es clave con ese tema de la reclasificación Bucaramanga tiene 46 puntos en la reclasificación y tiene 45 Independiente de Santa Fe ahora si Bucaramanga no clasifica los cuadrangulares semifinales va a ser muy difícil que esté dentro de los ocho primeros de la reclasificación del año y por ende clasifica torneo internacional hay que clasificar en el segundo semestre sabiendo eso Piripi sabiendo eso los jugadores no podían al minuto 80 darse conformarse y a veces hasta dar la impresión de querer quemar tiempo ante Cali un minuto 80 yo creo que antes una jugada al minuto 83 o 84 tal vez un poquito después un balón que le llega a Chaverra y se queda en el piso un rato y teniendo la pelota en serio les parece que el empate era bueno es que es muy evidente y ustedes miran el partido y ustedes cuando se dan cuenta que hay afán por igual es notorio se ve que hay afán por jugar rápido el partido de hoy los jugadores de Atlético Bucaramanga no tenían afán de jugar rápido el afán de Dairo Moreno tras el saque de mitad de cancha de Alianza Petrolera tras el 1-1 contra bueno o sea fueron y corrían hoy es Bucaramanga no mostró eso cuando se junta el querer y el poder en Bucaramanga es un equipo peligroso porque puede ha demostrado que puede a veces quiere a ustedes gracias infinitas por siempre estar con nosotros por asistir a nuestras transmisiones de fútbol profesional colombiano sus comentarios son muy valiosos de verdad y por estar acá con nosotros y por nosotros es motivo de orgullo abrazo enorme a todos y por estar acá y por estar acá y por estar acá